Con motivo a la tradicional noche de rábanos este viernes en los terrenos experimentales del vivero El Tequio, localizado en inmediaciones de Santa Cruz, Jojocotlán, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, iniciaron este día la cosecha de los rábanos que serán utilizados en la tradicional noche de rábanos el próximo 23 de diciembre. El día de hoy 20 de diciembre se realiza la cosecha de adultos, a cada uno de estos 63 participantes estamos hablando que la CEDAFPA asigna una superficie de 5 mil metros cuadrados, de la cual se obtienen aproximadamente 10 toneladas entre rábano barner y rábano champion, el rábano barner es el rábano largo. En esta ocasión las parcelas se dividieron para cada uno de ellos y es un aproximado de 600 rábanos largos, 400 rábanos medianos y 2 mil del champion. Por su parte, Félix Ortega Ramos, responsable agroforestal de estas hortalizas, señaló que durante la cosecha los artesanos y hortelanos escogerán los mejores tubérculos para tallar y esculpir, entre ellos sus expresiones artísticas. Hoy se están participando 63 personas, en total 63 personas y 50 niños que van a participar el día 22. Se exhibe a partir de las 6 de la tarde el 23 de diciembre en el Zócalo de la ciudad. Esto es único en el mundo y que sobre todo la derrama económica que viene para el estado de Oaxaca es bastante satisfactoria. Y sobre todo de que gente nueva, gente joven se ha interesado por esta actividad. Cabe destacar que este año se contará con la exhibición de 80 trabajos, 63 de rábanos, 7 de totomosle natural, 10 de decorado y 9 de flor inmortal, los cuales participarán en tres categorías. Aproximadamente el ayuntamiento eroga entre todo lo que es la logística, desde el cultivo, semilla, fertilizantes, apoyo para los jornaleros, todo el mobiliario que se instala en el perímetro del Zócalo capitalino, los premios también que estamos hablando de las distintas modalidades, en premios son 171 mil pesos, 171 mil 100 pesos los que se erogan en toda la premiación y aproximadamente el costo del evento estamos hablando que son como 657 mil pesos que eroga el ayuntamiento para esta festividad y año con año fortalecer todas las tradiciones y costumbres de Oaxaca. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión Angélica Colina.